¿Cómo se puede entrenar las transiciones de la bicicleta al correr? Depende de la distancia que se quiera entrenar, estos ciclos van a ser más o menos cortos. Personalmente, cuando estoy preparando un triatlón sprint, un entreno básico o sencillo es calentar un poco corriendo, luego ponerse en el rodillo, hacer unos intervalos, bajarse de la bici rápido, hacer un poco de series rápidas y bastante seguidas sin descanso, volverse a subir a la bicicleta, volverse a bajar y así dos o tres veces hasta que ya podemos considerar que hemos hecho un buen entreno. Bien, hasta aquí este vídeo consejo. Espero que os animéis a practicar triatlón, a empezar a entrenar y a compartir un rato con vuestros compañeros y disfrutad este magnífico deporte que cada día es mucho más grande, más popular y que veréis cómo os va a gustar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!